Se trabajó, se habló con los docentes lo que había pasado en el último plenario con ADU y se tomaron algunas determinaciones. En un primer momento también se habló del proceso judicial que se ha iniciado contra los estudiantes que estuvieron tomando la Universidad de Córdoba y en señal de apoyo a lo que está pasando, de acompañarlos. Así que estamos convocando a los docentes como gremio para concentrarnos en la Plaza San Martín y marchar desde las 18 horas con los compañeros. Por otra parte, el miércoles que viene tenemos paro, paro de 24 horas, el miércoles 24. Es sin asistencia a los lugares de trabajo y ya estamos arbitrando los medios para viajar a Buenos Aires porque se va a hacer un abrazo al Congreso donde va a entrar, si bien ya está en comisiones, llega al Congreso lo que es el presupuesto para el año que viene con toda la preocupación que nos genera, el recorte que hay, especialmente para la educación. Entonces lo que se ha decidido a través de CONADU es participar en esa movilización. Así que estamos ahí organizando todo lo que es el tema de los colectivos que vamos a estar informando para el miércoles. Vuelvo a repetir, hacer el paro sin asistencia y estar movilizándonos allá en Buenos Aires. Y también viendo de que por ahí algunos de los compañeros no pueden viajar y también ahí estamos viendo de articular con los otros sectores involucrados en la universidad hacer alguna actividad acá en Río Cuarto. Todo teniendo en cuenta la preocupación por el recorte en el presupuesto. Por otro lado, ¿se va a realizar una audiencia pública? También estamos organizando eso que ya quedó para el 29 porque queremos darle tiempo para convocar a distintos sectores de la población. Nuevamente el tema es la educación pública y lo que tiene que ver con el presupuesto y cómo se recortan a través de distintas partidas, de distintos momentos. Así que también vamos a estar difundiendo eso y sería el 29 que es lunes. No el lunes que viene, el otro. ¿Se está fortaleciendo la articulación con otros sectores sociales? Sí, bueno, después de la toma sabemos que hay un nuevo actor que es lo que ha surgido de la Asamblea Social, por eso mañana también nos sumamos con ellos a lo que es estar en contra de este proceso judicial a los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Así que de a poco se suman nuevos actores que estamos todos trabajando en defensa de la educación pública, definiendo nuevas relaciones. Y también recordar que el 31 de octubre, que es miércoles, tenemos elecciones para renovar la comisión directiva. Se ha presentado una sola lista, pero más allá de eso nosotros convocamos a votar porque es muy importante el tema de voto de cada compañero. Así que después vamos a estar difundiendo los lugares concretamente y sería todo el miércoles 31 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!